Música 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 Seguimos en el Barrio de la Salud con la Murga Los Simplones Que de Simplones no tiene nada, que todos son unos chicos por 10 Y como no le va a decir aquí que es el director de la Murga Los Simplones ¿Tú eres el más simplón de todos? Pues, según con los ojos que se mire Aquí en Canal 7 terminamos con buenos ojos Mira, te vamos a hacer una pregunta clásica que es la de toda la vida ¿Cuántos son ustedes? Ah, bien, gracias ¿Cuántos son? Somos 104 104 ¿Y los otros 100 dónde están hoy? Eh, los otros 100 estamos enseñando Estamos enseñando por voces La canción que hicieron ustedes ahora al principio ¿Cómo era eso? ¿El pasacayo? Esto fue el pasacayo, esto fue el pasacayo Y después nos va a interpretar algo mejor que esto Que el pasacayo para Mariano Pues eso lo deciden ellos Mira, te voy a decir una cosa No me estoy quejando Es una opinión que tengo yo Como una cosa mía de mi propio ser Pues yo le mire Yo por lo menos no veo esta cara Que tienes una cara de simplón, jodido Tienes una cara de simplón Seguimos en el barrio de la salud con los simplones Nos van ahora Mira, estamos grabando, mi niño Mira, coja ese que quiere protagonismo Muchas gracias, muchas gracias Pero para seguir un poquito Mira, toma Pero como cosa tuya Como cosa tuya Ya está, ya está, ya está No, 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 no Y ahora, la burga Los simplones se van a despedir ahora con una canción buena ¿Qué van a hacer ahora? No sé, yo creo que lo que ellos digan ¿Lo que ellos digan? Tienen días también Venga, que nos despedimos con los simplones A ver con lo que vienen ahora ¡Ay, Dios mío! Andan diciendo por ahí Que el mundo tiene una adicción Una adicción Que ya los libros son pasión Para bailar el jardín Andan diciendo por ahí Que la verdad es de la ley Que la verdad es de la ley Y que cambia desde la sección La próxima ambición Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la cantidad que tú cobras la rima Pues yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Que tanto dinero con letras no cobrarías Andan diciendo por ahí que no olvidaste el cannaval Cannaval y te dedicas a cobrar Lo que más si tiene valor No vienen de viento sin ti, no causaría sensación Es un cambio, por eso les voy a decir Para que no fuera la emoción Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Que tú sin realidad yo también pagaría Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Hazme por favor dos temas y cobras se utilizan Yo me vuelvo loco cada vez que tú me miras Yo no tengo mechas, tengo muchas que es distinto Mira, ahora para despedir, ¿qué es lo que van a cantar? Ahora para despedirnos vamos a cantar Si te he visto, no te acuerdas Lo repetimos Estamos aquí con las mugas, los simplones ¿Qué nos van a cantar ahora para despedirnos? Ahora con ustedes, si te he visto, no me acuerdo Ya te viva, ya te viva, ya te viva Y siento que me encanta Acostarte conmigo Seguí toda la guisa y siento que vienes conmigo ¿Quieres acostarte conmigo? 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 ¿Quieres acostarte conmigo?